La Buena Educación Hemos estado ya conversando respecto a algunos de los aspectos de este tema, pero queremos escuchar, como siempre, la voz de los profesores en este programa. Tenemos nuestro segmento del Profesor con Cariño, que presenta Santillana, y en esta oportunidad vamos a escuchar a Fernanda Tapia, que es profesora de Tecnología del Colegio San Luis Beltrán. Todos hablan de educación, pero pocos la explican. Un espacio para conversar y aprender. La Buena Educación está en ADN. Hola, mi nombre es Fernanda Tapia. Soy profesora de Tecnología en el Colegio San Luis Beltrán de la comuna de Pugahuey. Bueno, este es mi primer año haciendo clase y yo veo que los chiquillos en general, ellos conocen harto el tema de la tecnología, porque están en una era en la cual ellos nacieron con toda esta revolución tecnológica. Pero al mismo tiempo, como muchas veces a lo mejor no tienen los recursos, los medios para poder acceder a ella, por mucha motivación que tengan, se queda ahí. Entonces la idea y mi visión también, y que de muchos profesores, es poder hacer esto de forma más transversal. O sea, poder llevar también la tecnología a otras áreas, como matemáticas, como ciencias, para poder fomentarlo más y así que ellos vayan aprendiendo todos los días. Un espacio para conversar y aprender. En ADN seguimos compartiendo La Buena Educación. Muchísimas gracias Fernanda, profesora de Tecnología del Colegio San Luis Beltrán, quien además va a ser parte de una campaña mundial que es bien interesante, que se llama La Hora del Código, que se realiza entre el 5 y el 11 de octubre. En esto, ¿me puede explicar más detalles de qué se trata esto? Bueno, sí, es una campaña en donde usted puede visitar la página www.horadelcódigo.cl, que se llevará a cabo entre el 5 y el 11 de octubre, en donde se abrirá la oportunidad para que los niños entiendan que, además de ser usuarios del computador, pueden también intervenir la tecnología y hacerle ajustes. Es una campaña muy, muy interesante. Los invitamos a todos que por favor visiten www.horadelcódigo.cl. Y bueno, la profesora Fernanda Tapia nos hacía un comentario bien interesante, que en realidad tenemos por ahí la motivación de los niños por la tecnología, pero tal vez es una oportunidad a la que deberíamos sacarle más provecho. Más provecho en el aprendizaje, más provecho para resolver problemas. Y quisiera colgarme de algo que mencionaba Andrés en el segmento anterior, que decía, bueno, esta historia es más positiva. Yo creo que sí es más positiva, pero también es cierto, por lo mismo que ustedes mencionaron, que siempre vamos a tener que estar ideando nuevas formas de adaptación de la tecnología al campo educativo por la vertiginosidad propia del avance tecnológico. Y yo quisiera preguntarles cuáles son las innovaciones más recientes, las innovaciones más recientes que están entrando a las escuelas, que se están pensando en el mundo de los especialistas de las TICs en educación. Andrés. Yo creo que una cosa muy interesante que está empezando a ocurrir mucho es el tema de la robótica. Particularmente, también es un poco apasionante para los niños que les gusta el tema de construir robots físicos, digamos, pero también se pueden construir robots virtuales, hay buenos softwares que ayudan a esto. Bueno, las placas Arduino, que son muy sencillas, entonces uno, o los mismos Lego. Las placas Arduino, explícanos un poco más para nuestro público que no. Bueno, en el fondo el Arduino es el cerebro de cualquier robot y que la forma de programación es muy, muy sencilla. O sea, cualquier chico de 5 o 6 años ya puede, con funciones muy, muy sencillas, hacer programación. ¿Y eso ya está entrando en los colegios? Sí, de hecho, hace poco nosotros recibimos la visita de la empresa de telecomunicaciones de Hong Kong y nos trajo de regalo un monito, no sabría definirlo, era como una especie de pingüino, que los niños lo programaban a partir de unas tarjetas como cartas, digamos. Entonces, la tarjeta tenía una flecha o un viraje o un stop y los niños podían perfectamente, a partir de estas tarjetas, programar el accionar de este monito. Bueno, se pueden hacer muchas cosas y vemos que los chicos empiezan a interesarse cada vez más. Y bueno, y la robótica es una forma de programación que es muy concreta, es muy sencilla y de alguna manera, como decía antes, va estructurando un modelo lógico que ayuda y que complementa mucho el proceso del aprendizaje. Marcelo, colgándome también de la pregunta de Ernesto, ¿qué herramientas tienen? ¿Cuáles son las innovaciones que hay? Y qué tan relevante es algo que mencionaba también la profesora Fernanda Tapia, el tema de los recursos, porque se podría pensar que lamentablemente el uso de tecnologías de la información en la comunicación va a mantener o incluso podría aumentar las brechas en términos de calidad de la enseñanza en colegios con más recursos, colegios con menos recursos. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, el tema de la brecha ha sido un tema permanente desde que se comenzaron estas políticas en los años 90 y la verdad es que no hay una diferencia, al contrario, hay en algunos indicadores mejores, mayor cantidad de tecnología en escuelas públicas que en privadas. No estamos mal ahí. Tampoco estamos tan mal en la conectividad. Se está trabajando mucho con subtel, se llega a los colegios con conectividad, siempre la ruralidad es un desafío tremendo, pero no hay una gran brecha ahí. Me gustaría desmitificar dos cosas que se han planteado. Una, el docente, como la traba de que esto suceda. Es verdad, pero también está la institución escolar, porque el modelo del profesor heroico que es en el que estamos hace bastantes años, que gracias a su entusiasmo logra cosas, no es para siempre. Este problema, y lo que tú planteabas, Andrea, ¿cuándo lo vamos a solucionar? Nunca. Este problema llegó para quedarse, como dice André. Vamos a estar sometidos a adaptar tecnología para siempre y nos tenemos que acostumbrar a estar viviendo en esta tensión. Y la institución escolar, desde sus sostenedores directivos, va a tener que ser capaz de incorporar una patita, de ser una institución tradicionalista e innovadora. De estar permanentemente pensando nuevas fórmulas y tener gente que esté en eso también. Estén en eso y que las institucionalicen. No es que el profesor porque le gustó lo hace, sino que el colegio trabaja en matemática media con Khan Academy, o que trabaja con robótica. Nosotros tenemos como las experiencias en robótica, en videojuegos, experiencia en creación de cómics con tecnología. Todo eso está siempre siendo impulsado. Para que esto agarre vuelo, necesitamos que la institución escolar empiece a modernizarse en este aspecto. Vamos a hacer una nueva pausa en La Buena Educación. Vamos a seguir conversando ya en nuestro último bloque respecto a este tema.